Hola. Me llamo Steven Haken. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través del ordenador, en mi mente, soy libre. Libre para explorar el universo y hacerme grandes preguntas como… ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Podemos abrir un portal hacia el pasado? ¿O encontrar un atajo hacia el futuro? ¿Podremos algún día usar las leyes de la naturaleza, para dominar el tiempo? Comprobémoslo. El universo de Stephen Hawking. Viajar en el tiempo.